...normalmente tiene un solo nombre y está presente en cada lugar y momento del Mundial. Tony Dandrades nos la presenta. Adelante, Tony. Así es, cobran notoriedad cada cuatro años y se convierten en el símbolo de cada Mundial. Sus diseños han variado, algunas son muy simpáticas y otras un tanto extrañas. Son las mascotas del Mundial, un personaje que no puede faltar. Representan características del país anfitrión. Una de las primeras fue William León, la mascota del Mundial de Inglaterra de 1966, que vestía los colores de la bandera británica. Los mexicanos recuerdan con mucho cariño a Juanito, quien los representó en el Mundial de 1970. Era un sonriente niño vestido con el uniforme de la selección mexicana y un sombrero típico. Fue la primera mascota humana de un Mundial. Para Alemania 74 no fue uno, sino dos jugadores conocidos como Thieb y Tapp. Eran dos niños, uno moreno y bajito, y el otro alto y rubio. Ambos lucían felices en el uniforme de la selección alemana. Argentina no se quedó atrás. En 1978 nació este gauchito, el cuarto y último niño mascota de un Mundial. Además de vestir los colores de la selección nacional, llevaba elementos típicos de los gauchos, como un sombrero, un pañuelo atado en el cuello y en la mano, un látigo. España fue el primer país en tener una fruta de mascota. En 1982, esta naranja con balón en mano caló tanto en los fanáticos que hasta protagonizó una serie de dibujos animados. En 1986, México le puso pique a esta tradición con este simpático jalapeño, que además de un sombrero de ala ancha, lucía un bigote a lo Emiliano Zapata, figura histórica de la época de la Revolución. Italia 1990 dejó a muchos con la interrogante de saber qué era esto. Le llamaron Xiao. Era una figura formada de cubos con los colores de la bandera italiana y cuya cabeza era un balón. En 1994, Estados Unidos mostró su amor por las mascotas con Striker, un perrito creado por los estudios Warner Brothers. Francia 98 tuvo este gallo con los colores de la bandera francesa como símbolo del Mundial. Los fanáticos lo llamaron Fustix. Ato, Mick y Katz dieron la cara por Corea y Japón en el 2002. Eran tres extraterrestres. Sus nombres fueron los favoritos entre más de 900.000 propuestas sometidas y que en realidad no eran más que los colores de cada uno. En Alemania 2006 no podía faltar el animal símbolo de los bávaros, el león. Goleo fue su nombre y estaba acompañado por un balón con ojos y boca. Ahora le toca el turno a Sakumi, un leopardo amarillo con el pelo de color verde que representa al pueblo, la geografía y el espíritu alegre de los sudafricanos. Comentando a los mundiales, los fanáticos que lleguen para disfrutar del deporte rey podrán obtener cualquier clase de artículo con la imagen de Sakumi. En Cape Town, Sudáfrica, yo soy Tony de Andrade, encontremos ahora con Primer Impacto.